No quiero más tu amor sabiendo que no eres para mí No quiero ir jamás a las las dulces que no son para mí No quiero que firmas amor hasta el fin Yo sé que voy a llorar por mucho tiempo sé que voy a llorar Pero yo no quiero no alimentar la ilusión De que un día tú me entregaste el corazón No, no quiero más vivir así Creyendo en ese amor, amor que no es para mí Voy a correr atrás de amor sincero He de encontrar aquel amor que tanto espero Yo sé que voy a llorar por mucho tiempo sé que voy a llorar Pero yo no quiero no alimentar la ilusión Desde que un día tú me entregaste el corazón No, no quiero más vivir así Creyendo en ese amor, amor que no es para mí Voy a correr atrás de amor sincero He de encontrar aquel amor que tanto espero